Hola, soy un chico guay No, eres David, no eres guay todavía Hola, soy David Y hoy vamos a hacer un vídeo con Silvia Vale, pensaba que ibas a decirlo Otra pregunta ¿Cantante, por favor? ¿Bustamante? Eminem, eso sí Pero, ¿no quieres ponerte en la arena? Porque contra sol ¡Pero vamos a hablar de eso ¿En serio? No, vale, que ya que sé ¿De qué hablamos? ¿De mi cumbi? ¿De las preguntas? Ah, no las preguntas, pues vamos a empezar de nuevo Ya hemos hablado de nuevo Hola Vale Hola No, me gusta más buenas Bueno, en fin, sigamos Primera pregunta ¿Cuándo es mi cumbi? El 21 de julio ¿Del? ¿Del qué? Año Pues si todos los años es tu cumple ¡Joder! Dios mío, dame paciencia En serio me estabas preguntando Sí, todo, todo cuenta El tuyo es el 29 de agosto del 94 Sí ¿De qué signo soy? ¿Leo? No ¡Joder! ¡Joder! ¡Virgo! ¡Bravo ya! Ah, no, vale ¿Y yo? Leo De verdad, ¿eh? ¿De Leo? ¿Cate? ¡Bien! ¡Toma! Venga, ¿cómo se llama mi mascota? Leo La única que tengo ¡Bambo! ¡Señor! ¡Bambo! ¡Bimbo! ¡Uy! ¡Bimbo! 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 No Era bimbo ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Pues me dijiste que era un hombre! ¡Bimbo y Lola! ¡Bimba y Lola! Te he dicho que... Bueno, en fin Y el suyo se llama Lola ¡Casualidad! ¡Bimba y Lola! ¡Mirato! ¡Bimba y Lola! ¿Qué te acuerdas de eso yo ahora? Si tú no te acuerdas de Bimba Que es fácil ¡Pues se atune! ¿Cómo se llama mi madre? ¡Hostia! 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 La tengo aquí No, no has dejado de aquí ¡Trini! ¿Trini qué? ¡Chuck! ¿Y la mía? Es algo con F, ¿no? No sé Pero tú no sabes nada de mí Esto... Hacemos tu mamá Otra cosa que mamá, ¿sabes? No Sí lo sabes Siempre te lo digo Y es un hombre muy común Carolina ¡Bien! ¡No! ¡Carla! ¡Cristina! ¡Toma! Mi padre Eso es un... No, P También es fácil P... Pedro ¡Pedro! ¿Qué dices? Es con PH, ¿no? ¡No! ¡Qué horror! No saben nada Alberto ¡Antonio! ¿Qué es lo que odio más en la vida? ¡Ostras! Esta va a ser una buena pregunta ¿La vida es...? ¿La falsedad? ¿La mentira? La verdad es que no lo sé No, la verdad es que la falsedad ¡No me gusta la falsedad! Y tú, las mentiras, ¿no? Sí Sí ¿Cómo sabes? Esas cosas que son como más difíciles Y las simples No son No sé Me gustan las complicadas Pues cortamos No, espera, espera No, quiero saberlo